El señor Marlaska que al final tiene el apoyo detrás de Pedro Sánchez, porque tanta culpa tiene en este caso el señor Marlaska como el que está detrás y la apoya. Es decir, si al final Pedro Sánchez dejara de contar con él, pues obviamente se acabaría el problema. Además, el señor Marlaska, que no olvidemos que fue juez de la Audiencia Nacional hace muchos años, o sea, que él sabe perfectamente cómo están las cosas y lo que están sufriendo en este caso la Guardia Civil. Es decir, que esa falta de sensibilidad a mí me choca muchas veces, que los jueces se apoyaban en las fuerzas de seguridad del Estado cuando él era juez de la Audiencia Nacional. Obviamente, las actuaciones que él hacía eran gracias precisamente al apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ahora él esté como jefe, digamos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y esa falta de sensibilidad que tiene ahora mismo precisamente, no me extraña que estas asociaciones de Guardias Civiles vayan a poner precisamente una querella contra la Grande Marlaska, no sé si por dejación de funciones o por qué motivos, pero ahí se ve un poco también el calado político de algunos representantes que no tienen la decencia ni siquiera de asumir culpas, porque aquí parece que lo de las dimisiones no existe. Es decir, cuando tú haces... En otros países sí, ¿no? En otros países parece que un ministro cuando a lo mejor ha hecho mal las cosas coge y dimite y se va, pero aquí parece que lo de dimitir no. Es mejor estar guardando la silla y da igual lo que pase, o sea, que haya en este caso asesinato de Guardias Civiles por dejación de funciones. Es decir, porque al final no ha habido ningún tipo de autocrítica dentro del Partido Socialista, dentro del gobierno, es decir, y ver qué es lo que se ha hecho mal, porque claro, cuando han muerto dos personas y otro de las Guardias Civiles, en este caso han tenido que apuntar un brazo, tienden que analizar el por qué ha pasado esto. Es decir, aquí nadie asume ninguna culpa. ¿Hasta dónde estamos llegando para decir que todo vale en política para permanecer en el poder? Es decir, por eso no digo que ya no es solo la culpa de la Grande Marlaska, que no es capaz de asumir la responsabilidad, sino el que está detrás en este caso, que es Pedro Sánchez, que le apoya y da igual. Tú bien lo comentabas, Jesús Ángel, que hace tiempo con el tema de la destitución de Pérez de los Cobos pasó lo mismo. O sea, ya el Tribunal Supremo en este caso dijo que esa destitución no estaba ajustada a derecho, pero el señor Marlaska en ningún momento dijo, pues a lo mejor me he equivocado y no tenía que haber destituido. Es que da igual y al final Pérez de los Cobos está todo relacionado, porque no pudiéramos que el Pérez de los Cobos estaba relacionado precisamente con el tema de Cataluña y el tema que fue el azote del independentismo. Entonces, como está todo ligado en política, la estabilidad del poder, lo que comentaba yo antes, depende lógicamente de los independentistas, todo lo hacen precisamente para no molestar a los independentistas. O sea, todas las actuaciones de tipo político, las votaciones que hay en el Congreso de los Diputados, en el tema del minuto de silencio en Cataluña, lo hacen todo precisamente pensando en no vaya a ser que Puigdemont en este caso se revuelva contra nosotros y al final no apoye los presupuestos o en este caso la amnistía. O sea, es decir, hasta donde estamos llegando, por eso bien comentaba yo antes, que ya no es un tema de convivencia política en Cataluña, es un tema de supervivencia política. Es decir, se cambian, pero lo que pasa es que muchas veces se intenta engañar a la gente diciendo, no, 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 es que realmente se hace con el fin de que esto haya un plan de concordia, de conciliación, de convivencia, no, no, es que es un tema de supervivencia política. O sea, al final se ha hecho de la necesidad virtud, bien lo decía en este caso Pedro Sánchez, y que hace falta para estar en el poder, hace falta hacer indultos, hacer amnistía, lo hacemos, da igual, porque todo vale en política con tal de seguir en la presencia del gobierno.